Gracias por ver el video. 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 Y Axel, a continuación la presentación, por favor. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde se puede conseguir informe electrónica? Está en Amazon. No es mucho más difícil que eso. Así que, bueno, déjenme contarles. El plan es el siguiente. Yo pensaba hacer una presentación de más o menos unos 30 minutos, quizás menos. Y después abriríamos el micrófono para preguntas, intercambio. Todo el evento debería durar más o menos una hora, ¿no? Así que, por lo menos le pregunto a Axel y a Nicolás, ¿me están escuchando bien? Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, déjenme si puedo compartir pantalla, a ver si la veo. Ahí se ve mi pantalla, la pantalla que compartí. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, déjenme poner un timer para no perderme. Entonces, este es un libro sobre el fenómeno de Big Data, que es un fenómeno nuevo. Y la charla, en cierto sentido, gira alrededor de qué se trata Big Data, de qué estamos hablando, cuáles son sus principales ventajas y cuáles son sus principales limitaciones, ¿no? Entonces, una charla de cualquier cosa debería comenzar diciendo de qué se trata esa cosa. O sea, debería intentar dar alguna definición concreta de qué es Big Data, pero voy a intentar no hacerlo. No porque no la haya, sino porque, como es un fenómeno tan disruptivo, posiblemente cualquier definición que acordemos ahora la vamos a querer cambiar dentro de unos pocos meses. Entonces, voy a apelar a una estrategia parecida a la que usan los matemáticos cuando se ven dificultades en caracterizar un conjunto, que es proceder por extensión. O sea, una definición de los números naturales debería apelar argumentos muy sofisticados, pero cuando uno dice qué son los números naturales, el 0, el 1, el 2, el 3, etc., está haciendo referencia a un conjunto de una forma muy simple. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué significa eso? Voy a contar una historia de las que estaban en mi libro que me parece que ilustra muy bien todas las características que tienen que ver con este fenómeno que vamos a llamar Big Data. Muy bien. Esta señorita que ven aquí se llama Alice Wu, y al momento de esta fotografía, tenía, que fue hace unos 2, 3 años, era una estudiante de licenciatura de la Universidad de Berkeley, en California, ¿no? Y como todo estudiante que estaba terminando su carrera, tenía que hacer un trabajo integrador, una especie de tesina de licenciatura, algo por el estilo. Y lo que a ella se le ocurrió es lo siguiente. Ella quería poner arriba de la mesa la cuestión de género, o sea, las formas diferenciales en las cuales se trata a hombres y mujeres. Y lo que ella opinaba era que, bueno, que teníamos que pasar de la cuestión cualitativa a una cuestión más cuantitativa. Cualitativa es, existen cuestiones de género, cuantitativa es, bueno, pero cómo las medimos, cómo las observamos, cómo las monitoreamos, cómo las comparamos en distintas regiones, en distintos periodos. Entonces, se le ocurrió a ella buscar alguna forma sistemática de estudiar el problema de la discriminación en contra de las mujeres. Lo primero que ella notó es que, cuando uno recurre al lenguaje que utilizan las instituciones formales, como las universidades, las instituciones del sector público, las empresas privadas, y estas cuestiones de género no aparecen demasiado. ¿Por qué? Porque posiblemente el lenguaje que se utiliza en esas instituciones formales está demasiado expuesto. ¿Qué quiero decir con esto, no? Si uno entra en una página de una universidad y encuentra a la profesora Marta Ramírez, por decir cualquier nombre, encuentra que dice la profesora Marta Ramírez, se especializa en economía, estudió en tal universidad, da clases sobre estos temas públicos y sobre estos otros. Y después aparece otra referencia, el profesor Marcos Jiménez, que también se especializa en esta rama del conocimiento, que tiene estos estudios, y que da clases sobre estas cosas. Misma cosa cuando uno busca nombres institucionales en la página de las empresas y las instituciones públicas. Entonces, lo que ella decía era, bueno, que ahí las cuestiones de género no aparecen en una forma honesta, porque el lenguaje estaba demasiado expuesto o demasiado curado. Lo que a ella se le ocurrió es hacer lo siguiente, es entrar en una página que se llama Rumores del mercado laboral de los economistas. Es una página que la pueden buscar en internet, es completamente anárquica. ¿Qué significa completamente anárquica? No existe ninguna moderación de ninguna índole, cualquiera puede anotarse con cualquier seudónimo, con cualquier cuenta de email, no existe ninguna verificación y no hay ninguna moderación de ninguna índole. Eso no puede escribir, poner, decir lo que quiere, de la forma que quiere. Y tal vez lo primero que llama la atención de esta página que se llama Rumores del mercado laboral de los economistas, es el tipo de lenguaje que se utiliza. Es un lenguaje extremo, muy soes, muy desordenado, muy vulgar, y da miedo pensar que esos son economistas que posiblemente sean las personas que después nos van a formar, o posiblemente que después gobiernen instituciones ministeriales. Déjenme decir a favor de los economistas, o no en contra de los economistas, que esto no es privativo de los economistas, sino que lo mismo ocurre en las páginas, en los blogs de cualquier profesión, de los médicos, los abogados, y hasta los lingüistas posiblemente. Entonces, a ella lo que se le ocurrió es que posiblemente buscando en ese ambiente que era desordenado, posiblemente soes, posiblemente anárquico, quizás ese ámbito expresaba de forma más fiel las discrepancias en las cuales se tratan los hombres y las mujeres. Entonces, lo primero que hizo Alice Wu es darse cuenta que a ella no le tomaba mucho trabajo catalogar a cada uno de los posts en referido a un hombre, referido a una mujer o neutro. ¿Qué significa esto? Un post que hace referencia a la profesora María Jiménez y que dice la profesora María Jiménez se está por cambiar de universidad, es un post que hace referencia a una mujer, la profesora María Jiménez. Un post que hace referencia al profesor Raúl Ramírez que dice el profesor Raúl Ramírez acaba de recibir una oferta de tal o cual universidad, hace referencia a un hombre, el profesor Raúl Ramírez. En cambio, un post que hace referencia a, no sé, Big Data no sirve para nada, es un post neutro, no hace referencia a ninguna persona. Entonces, ella se dio cuenta que le tomaba muy poco tiempo leer un poco cualquier post y clasificarlo en de hombre, de mujer, neutro. La otra cosa que se dio cuenta es que tampoco con las herramientas que ella tenía no le costaba mucho tiempo entrenar un algoritmo, es un procedimiento computacional para hacer esa tarea. ¿Está bien? O sea, que en base a búsquedas de palabras coloquiales diga, este es un post de hombre, este es un post neutro, este es un post de mujer. O sea, que después de esta primera corrida algorítmica, ella tenía, para cada uno de los posts, tenía asignado si el post hacía referencia a un hombre o una mujer o era neutro. Esa es la primera corrida algorítmica. La segunda corrida algorítmica tiene que ver con lo siguiente, eso es un poco más desafiante, quizás más compleja. Lo que ella hizo fue entrenar a otro algoritmo entendido como un procedimiento computacional estadístico que lo que hace es resolver el siguiente problema. ¿Cuáles son las palabras de uso en el blog que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre? ¿Y cuáles son las palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer? Y los resultados son escalofriantes porque ella encuentra que las tres palabras que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre son macroeconomía, supervisor y tesis. Y acá viene la parte más escalofriante porque las tres palabras que ella encuentra que hacen referencia a una mujer son embarazada, histérica y tetas. ¿Cuál es el hallazgo? Bueno, que ella encuentra una forma sistemática de hacer esto. O sea, en definitiva, fíjense que las tres palabras que mejor predicen que un post hace referencia a un hombre tienen que ver estrictamente con el área de incumbencia profesional, con quién trabaja esa persona, en qué temas se especializa, mientras que ninguna de las palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer tienen que ver con cuestiones profesionales sino con cuestiones que nada tienen que ver con la actividad profesional de una persona. Y esto es lo que ella estaba buscando, una forma de medir, de expresar objetivamente esta diferencia de trato que todos sabemos que existen entre los hombres y las mujeres. Entonces, lo que hizo Alice Wu, paso siguiente, fue, como ella era una estudiante de licenciatura, es escribir todos sus hallazgos en un artículo científico, en un paper. Lo que tiene que garantizar un artículo científico, un paper, es que un hallazgo no es el producto de un capricho, sino que es el resultado de un análisis y que es relativamente robusto a alteraciones marginales en los algoritmos, en los datos. O sea, en definitiva, lo que intenta garantizar un paper bien escrito es que hay un resultado innovador y que no es el producto de ningún capricho, sino que con datos y algoritmos que están disponibles para cualquiera, uno puede reproducir todos los resultados. Entonces, en definitiva, ese fue el trabajo, que obtuvo una calificación muy alta, obviamente. lo que pasó instantáneamente es que ninguna noticia espectacular permanece oculta durante mucho tiempo. Enseguida, en el Departamento de Economía de la Universidad de Berkeley se empezó a hablar mucho de esto. Eventualmente, todo el mundo estaba hablando de este nuevo hallazgo. El hallazgo es importante no tanto por el hallazgo en sí, sino por el método. Fíjense que lo que ella pone arriba de la mesa es una forma sistemática de meterse en las cuestiones de género. O sea, esto podría ser reproducido para otras profesiones, podría ser implementado para otras regiones, podría ser implementado para la misma profesión a lo largo del tiempo y ver si las cuestiones discriminatorias mejoran o empeoran. Entonces, en definitiva, enseguida se empezó a correr la voz y en algún momento esto llegó a manos de Justin Wolfers, que es un prestigioso economista y también un notable divulgador de la profesión, que escribió un artículo para el New York Times contando el lenguaje popular, el hallazgo de Alice Wu y enseguida explota algo así como una bomba atómica porque en todo el mundo se hablaba de esto, de esto yo mismo me tomé el trabajo de escribir un artículo divulgando esta noticia para el Diario Argentino de la Nación. O sea, en definitiva, pasó rápidamente a ser una noticia de alcance mundial, corra la línea de tiempo un poco más adelante, en pocos meses Alice Wu fue invitada como una de las oradoras centrales del Congreso de la American Economic Association, tal vez el más importante del mundo de economía y ella estaba en proceso de pedir admisión a un programa doctoral, tuvo admisión en los 10 programas más importantes del mundo y finalmente ella eligió ir a estudiar a Harvard y ahora es una estudiante de posgrado en Harvard. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece que esta historia simple pone arriba de la mesa todos los aspectos que a mi juicio hacen a la revolución de Big Data, ¿no? Bueno, primero lo que llama la atención son los datos. ¿Está bien? Cuando nosotros pensamos en datos desde una perspectiva histórica, pensamos en algo así como una especie de planilla Excel que tiene columnas, filas y tiene números, pero una cosa que hace al fenómeno de Big Data es que revoluciona la idea de lo que entendemos por datos. Resulta que un dato ahora es una canción, un dato ahora puede ser una imagen, un dato puede ser una película, un dato puede ser un texto. Fíjense que en el caso de Alice Wu los datos, entre comillas, son justamente los posts que aparecen en un blog en forma de palabras, en forma de letras, en forma de oraciones. Entonces, la primera cosa que tiene que ver con la revolución de Big Data es que nos cuestiona qué es lo que entendemos por datos, cuando antes era un número posiblemente, ahora datos cualquier cosa que puede ser estudiada sistemáticamente. La otra característica que tienen los datos de Big Data y en particular los datos que utilizó Alice Wu es que nadie los generó en forma directa, sino indirecta. Si ustedes están aquí escuchando esta conferencia y alguien les pregunta qué están haciendo, ustedes posiblemente digan, bueno, estoy acá escuchando una persona que está dando una conferencia de Big Data, pero a nadie se le ocurre decir estoy generando datos, pero desde el momento que tienen sus computadoras encendidas o que tienen teléfonos celulares están generando datos en forma completamente pasiva, datos de todo tipo, de su localización geográfica, de sus gustos, etcétera, etcétera. Entonces, estos datos que usó Alice Wu, son los posts en un blog, no son datos en donde alguien se metió a un blog a generar datos. Uno se mete a un blog a opinar, a leer, a escuchar, a lo que sea, y en ese proceso genera datos. Entonces, vamos a ver que esa forma que tiene Big Data de producir datos en forma espontánea es una característica central a la revolución de Big Data y es la madre de todas sus ventajas y también la madre de todas sus desventajas. Bien, el segundo componente de la revolución de Big Data son los métodos o algoritmos, entendidos simplemente como métodos computacionales, matemáticos, estadísticos, posiblemente iterativos, que son la contraparte de los datos. Es aquello que se utiliza para estudiar, procesar, analizar datos y que cumple un rol tan importante como los datos en sí. O sea, yo creo que la revolución de Big Data tiene un componente de datos, pero el componente algorítmico es tan o más importante que el de la revolución de Big Data. Y cuando la gente tiende a pensar en Big Data, se agarra de la traducción automática. Big es grande, mucho, data es datos, entonces Big Data será muchos datos. Entonces, tiende a parar aquí, a pensar que la revolución de Big Data tiene que ver con la revolución de datos masivos y la revolución de los algoritmos que estudian datos masivos, pero a mi juicio, tan importante como los datos y los algoritmos son las ideas. Una cosa que muestra claramente el ejemplo este que yo les conté de Alice Wu, es que la idea de Alice Wu no ocurre por generación espontánea. A ella se le ocurre una pregunta, una pregunta muy clara, y a ella se le ocurre que esa pregunta puede ser pensada desde una perspectiva de los datos. No solo eso, sino que ella comienza echando mano a una base de datos, entre comillas, que son los datos que surgen de mirar páginas web de universidades, empresas, instituciones, y rápidamente se da cuenta que para la pregunta que ella tenía, esos datos no son informativos porque no tienen variabilidad. Entonces, ahí es cuando ella decide cambiar de fuente de datos, pasar a los datos de este blog, en donde aparecen claramente en forma más espontánea las diferencias. pero en definitiva, el trabajo de Alice Wu no existiría si a alguien no se le hubiese ocurrido una idea importante. Entonces, a mi juicio, parte de la revolución de Big Data tiene que ver también con alguna revolución de ideas. A alguien se le ocurren cosas que pueden ser resueltas por datos. Y el último componente importante de la revolución de Big Data, a mi juicio, que yo resumí, lo resumo en la palabra comunicación, es, hay un evento comunicacional, hay alguien que está comunicando. En el caso de Alice Wu, ella comunica correctamente sus resultados, garantizando que no son ningún capricho, y después hay una reverberancia en el departamento de economía donde ella estudió, y después hay un comunicador que comunica a Justin Wilfer, que comunica efectivamente en un medio de alcance masivo, y después hay otros comunicadores que hacen su tarea. Pero en definitiva, en todo proyecto de Big Data hay un evento comunicacional. No solo comunicacional en términos periodísticos, pero por ejemplo en un gran proyecto posiblemente un equipo de ciencia de datos tenga que convencer a un manager, a un CEO que adopte una política de Big Data, ¿está bien? O por ejemplo, alguien tiene que convencer a un ministro de que es importante implementar una política de datos, o sea, alguien tiene que convencer a alguien de forma comunicacional, ¿no? Entonces, cuestiones aparentemente marginales como el lenguaje escrito, el lenguaje oral, la capacidad de argumentar, y fundamentalmente el lenguaje visual, o sea, cuestiones que tienen que ver con visualización de datos, cumple un rol importantísimo en la revolución de Big Data, ¿no? Antes de intentar ir a algo que se le parece una definición de Big Data, déjenme primero aclarar una cuestión, ¿no? que mucha gente tiende a pensar que el fenómeno de Big Data es un fenómeno de más de lo mismo. ¿Qué significa esto? Si la idea de Big Data tiene alguna entidad, es porque antes tenía entidad, la idea de Small Data. ¿Qué quiero decir con esto? En la forma en la cual casi todos fuimos formados en estadístico, probabilidad, vivíamos en un mundo en donde había pocos datos, ¿está bien? O sea, piensen en una encuesta política, de estas que intentan sondear si una persona vota tal o cual, se hacen con no más de mil observaciones, ¿no? Una encuesta como la que se utiliza por lo menos en casi todos los países latinoamericanos para medir la pobreza, se basa en no más de tres mil observaciones de hogares, no mucho más que eso, y uno de los experimentos científicos, como los que se implementan a diario para ver si aparece la vacuna contra el coronavirus, se implementan muy pocos objetos experimentales, no más de sesenta, no más de cien, ¿está bien? Entonces, lo que intentó hacer la estadística y la ciencia con esta escasez de datos es intentar que esos pocos datos tengan mucha estructura de modo que los datos puedan referir no solo ellos mismos, sino alguna población a la cual refieren. ¿Qué quiero decir con esto, no? Una encuesta de estas que se utilizan para medir la pobreza y el bienestar se basa en unas dos mil, tres mil observaciones, pero que obedecen un marco muestral muy claro de modo que esos pocos datos puedan, o los análisis de esos pocos datos puedan ser extrapolables a una población mucho más grande, ¿está bien? Pero cuando hablo de estructura, lo que digo es que los datos de una encuesta de un experimento bien diseñado guardan, explican una relación muy precisa entre los datos y la población a la que refieren, ¿está bien? Por ejemplo, en el caso de una muestra es un correcto diseño muestral, en el caso de un experimento un correcto diseño experimental. Entonces, hay un vínculo preestablecido entre el dato y lo que el dato representa, ¿está bien? Los datos de Big Data por lo que les acabo de contar son casi la negación de todo lo que les conté, porque son datos que no tienen ninguna estructura, ¿está bien? Son datos que ocurren espontáneamente por el mero hecho de que la gente interactúa con cosas que están interconectadas. Entonces, no se pueden comparar los datos de Big Data con los datos de un encuesto de un experimento, ¿está bien? ¿Por qué? Porque los datos de Big Data no obedecen a ninguna estructura, mientras que los datos de un experimento sí. Entonces, posiblemente es factible que una encuesta de mil hogares muy bien diseñada contenga mucha más información y sea más confiable que en datos completamente anárquicos, por ejemplo, que 200.000 datos de Big Data completamente anárquicos, ¿está bien? Entonces, no es más de lo mismo. Big Data son muchísimo más datos de los que teníamos, pero de un origen completamente distinto. No es que ahora tenemos encuestas más grandes o que tenemos experimentos con más objetos experimentales, sino que tenemos muchos más datos, pero un enorme desafío de Big Data justamente es darle estructura a esos datos que por construcción no la tienen. Entonces, ahora, después de contarles estas cosas, es que me animo a dar alguna especie de definición de qué hablamos cuando hablamos de Big Data. El fenómeno de Big Data tiene que ver con este fenómeno de datos masivos que es producto de interactuar con cosas que están interconectadas. Cosas que son reales o virtuales, reales como los teléfonos celulares, las computadoras o virtuales como las redes sociales, etcétera, etcétera. Éxitos. ¿Dónde es que hay entusiasmo con Big Data? Big Data funciona muy bien, por ejemplo, con los sistemas de recomendaciones. Cualquiera sabe que de repente pone un post diciendo que tiene ganas de visitar Italia y enseguida le aparecen ofertas de pasajes, de hoteles, etcétera, etcétera. Funciona muy bien con todo lo que tiene que ver con procesamiento de cosas, de caracteres, de imágenes, de texto. O sea, es bastante sencillo programar un algoritmo que mirando una foto se da cuenta si la persona se está riendo o, por ejemplo, también, más trágicamente, analizar tomografías computadas y darse cuenta si algo es un tumor o no lo es. ¿Está bien? Big Data funciona muy bien con todo lo que tiene que ver con medir, con encontrar patrones, con clasificar, con ordenar. El libro que yo escribí está repleto de ejemplos de todas estas cosas de éxito que les conté. Hay dos que son obvios. El más obvio o inmediato es el de las traducciones automáticas. Hace 10 años las traducciones estaban bien, iban en la dirección correcta, pero eran bastante hilarantes, o sea, producían resultados que eran bastante incómodos, pero si no lo han hecho en los últimos dos meses, escriban un texto en un idioma, pónganlo en Google Translate o en Deep L, que son traductores públicos, y van a ver que el trabajo que hacen de traducción es increíble, al punto tal que prácticamente con unos pocos minutos de revisión uno puede tener traducido un texto a cualquier idioma que quiera, pero con una calidad profesional. Y el otro evento también que es hiper exitoso tiene que ver con usar Google Maps o Waze, que son mecanismos que en base a algoritmos le dicen cómo tiene que ir a un lugar con bastante precisión y se equivocan realmente pocos. O sea, que los éxitos de videoacta tienen que ver más que nada con todas estas cosas de encontrar patrones, de medir, etcétera, etcétera, y posiblemente sean las cosas con las cuales están más familiarizados. De lo que quizás sale un poco menos es de dónde es que Big Data tiene limitaciones, dónde están los límites a la revolución de datos y algoritmos, porque mucha gente tiende a pensar, a mi juicio erróneamente, o en todo caso apresuradamente, que en tiempos de Big Data todos los problemas se los podemos plantear a los datos y los datos nos van a dar las respuestas, ¿no? Pero déjenme contarles algunos, muy poquitos, voy a hablar nada más que de dos, porque después me gustaría que pasemos a discutir. El primero es que Big Data tiene ciertas, serias limitaciones con las preguntas de qué pasa si, ¿está bien? ¿Qué pasa si implementamos una política pública? ¿Qué pasa si no la implementamos? ¿Qué pasa si hacemos dieta versus qué pasa si no hacemos dieta? ¿Qué pasa si declaramos que la población tiene que estar en cuarentena? ¿Qué pasa si levantamos la cuarentena, ¿no? ¿Por qué tiene problemas Big Data con este tipo de razonamientos? Porque requieren razonamiento contrafáctico, ¿no? Piensen en la pregunta más simple de todas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de hacer dieta? ¿Está bien? Lo que uno está tentado a hacer es comparar el peso de gente que hace dieta con gente que no hace dieta, ¿está bien? Pero si se toma el trabajo de comparar el peso de la gente que hace dieta con la gente que no hace dieta, se van a dar cuenta que la gente que hace dieta pesa más que la gente que no hace dieta, ¿está bien? Pero pasa que ahí se han mezclado las causas con las consecuencias. O sea, la gente no hace dieta porque sí, sino que hace dieta justamente porque piensa que tiene un problema de obesidad. Entonces, si uno compara el peso de la gente que hace dieta con el peso de la gente que no hace dieta, llegaría a la conclusión ridícula y errónea de que hacer dieta engorda, ¿está bien? En el mismo sentido que tampoco enferme a los hospitales, sino que la gente no va a los hospitales porque sí, sino que va a los hospitales porque está enferma. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiese ver cuál es el efecto de hacer dieta, lo que tendría que hacer es comparar a una persona haciendo dieta y exactamente a la misma persona no haciendo dieta. ¿Cuál es el problema? Que toda vez que una persona decidió hacer dieta, ¿está bien? Restringirse en la comida, automáticamente a esa persona se la observa habiendo hecho dieta, pero no no haciendo dieta. Cuando una persona, cuando uno quiere ver cuál es el efecto que tiene tomar ibuprofeno, cuando una persona decide tomar ibuprofeno, automáticamente yo me pierdo la chance de verla en la circunstancia en la cual no tomó ibuprofeno. ¿Está bien? Entonces yo necesito esos datos no son los errores directamente. ¿Qué es lo que ha hecho la ciencia con ese problema? Crea uno de los pilares de la ciencia empírica que es el experimento. En donde al azar se pone a gente a tomar una droga y al azar se pone a gente a no tomar una droga después, de modo que cuando la asignación del tratamiento es al azar, la comparación entre gente que tomó una droga y gente que no la tomó es una comparación válida porque es lo único que los distingue. ¿Está bien? Déjenme que les pongo un ejemplo bastante más más concreto de dónde están las limitaciones de Big Data. Supongamos que hay una autopista y que lo que se está intentando decidir es si agregar un carril más. ¿Está bien? Entonces, con sensores de Big Data uno podría tener acceso a un montón de información. ¿Está bien? De las personas que viajan los autos, de las marcas, de la edad, etcétera, etcétera. Y hasta podría predecir a qué hora, bajo qué condiciones climáticas, tanta gente va a utilizar o no va a utilizar una autopista. Pero supongamos que el problema ahora es tomar la decisión de abrir un carril adicional en una autopista. Fíjense que con todos los sensores que tiene Big Data, etcétera, etcétera, hay cierta información que no se ve, que es justamente la información de la gente que no utiliza la autopista. O sea, existen razones por las cuales la gente no utiliza la autopista, porque le parece cara, porque le parece insegura, porque le parece lenta. Entonces, a mí lo que me encantaría como funcionario público es tener información de qué es lo que harían las personas que no usan la autopista de haber un tercer carril. Bueno, Big Data por construcción es información contrafáctica, no la plantea. Entonces, eso explica por qué ahora en tiempos de Big Data sigue siendo muy difícil evaluar el impacto de políticas, ¿está bien?, utilizando datos de Big Data, justamente porque yo no veo los datos contrafácticos, ¿está bien?, y esa es una seria limitación de Big Data. Donde yo soy optimista que posiblemente con los datos de Big Data se pueda reconstruir la información contrafáctica, pero observarla cientamente no, porque por construcción la información contrafáctica no se observa. ¿Está bien? Y el otro problema que es bastante más serio a mi juicio tiene que ver con un problema que yo llamo de impredecibilidad estratégica, ¿no? Piensen, les cuento tres problemas, uno que mataña a mí por donde vivo, ¿no? Nadie, 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 un día antes del evento adivinó que el Cardenal Bergoglio iba a ser el nuevo Papa. O sea, ningún día que lo dio como ganador, de hecho, métanse en Google, fíjense en todos los diarios, en particular los diarios argentinos, y todos decían los argentinos sin ninguna chance y al día siguiente todos nos levantamos sabiendo que el Cardenal Francisco, que el Cardenal Bergoglio era el nuevo Papa. Punto número uno. Piensen también en cuántos vieron la irrupción de Donald Trump en la política norteamericana. Cuando empezó la actividad de Donald Trump, todo el mundo pensaba que era una broma, que el adulto se iba a detener y finalmente terminó siendo el presidente de Estados Unidos. La pregunta es cuántos de ustedes dos años antes de que ocurriera la elección estaban dispuestos a apostar a que Donald Trump iba a ser el presidente de Estados Unidos. Otro ejemplo también es el acuerdo de paz en Colombia, otro ejemplo que se me ocurre que nos asaña todo es con una mano del corazón les pido que se pregunten cuántos de ustedes el 31 de diciembre del 2019 cuando brindaban por el fin de año pensaban y en dos meses vamos a ser víctima de una pandemia a escala mundial que nos va a tener el mundo parado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Aún en tiempos de algoritmos aún en tiempos de millones de datos ciertos eventos fundamentales a la vida de las personas como quién es el Papa quién es el presidente de Estados Unidos la pandemia de escala mundial siguen siendo ajenos a la escala mundial de los datos más bien que alguien vio la pandemia que alguien vio la elección del Papa Francisco que alguien vio la emergencia de Trump en la política pero nadie vio masivamente el evento ¿Por qué? Porque estos son eventos que implican interacciones estratégicas muy fuertes ¿Está bien? Entonces son tan impredecibles como predecir por ejemplo cuál va a ser el precio de una acción o sea ahora en tiempo de Big Data todavía predecir cuánto vale el precio de una acción de acá a unos meses es prácticamente imposible ¿Está bien? Entonces Big Data tiene todavía llama la atención que en tiempo de Big Data todavía haya fenómenos sociales que parecen ajenos o sea que no hemos ganado mucho por el hecho de tener datos masivos y algoritmos veloces y es porque no es que nos falten datos o algoritmos sino porque esos eventos tienen una una interacción estratégica que los torna impredecibles bueno en definitiva era el tiempo que yo quería charlar con ustedes ¿Qué quiero que se lleve? Primero Big Data más que de Big me gusta hablar de New Data yo no creo que la palabra Big Data sugiere que el fenómeno tiene que ver con la masividad de los datos pero para mí lo que es interesante el fenómeno de Big Data tiene que ver con que son datos nuevos son datos de fenómenos que nosotros nunca pensamos que podíamos saber nada y ahora tenemos un montón de información de un montón de comportamientos y en definitiva me parece que más de Big Data lo más interesante de la revolución tiene que ver con New Data Big Data no es más de lo mismo es un fenómeno completamente distinto ¿Dónde es que está la fortaleza de Big Data? tiene que ver con la posibilidad de buscar patrones en los datos de clasificar etcétera etcétera las debilidades más fuertes tienen que ver con las preguntas de qué pasa si porque las preguntas qué pasa si requieren información contrafáctica y tiene que ver con estos problemas que son tan estratégicamente interdependientes que tienen serios problemas de predecibilidad como muchos eventos de la política de los deportes como muchos eventos de la economía obviamente no me parece que reemplace el conocimiento de nadie sino que lo complementa yo no creo que Big Data reemplace el rol de los científicos el rol de los educadores pero sí me parece que lo complementan o sea es una cosa y la otra no una cosa en vez de la otra y también me parece que más que apelar a una naturaleza interdisciplinaria multidisciplinaria perdón apunta a un espíritu interdisciplinario o sea lo multidisciplinario me parece que tiene que ver con rellenar un esterticio que está en el medio pero lo interdisciplinario tiene que ver con habilitar puentes entre profesiones yo creo que la naturaleza del fenómeno Big Data lo que hace es decir bueno es importante que distintas profesiones tradicionales empiecen a comunicarse entre sí para aprovecharse del fenómeno de datos masivos bueno como era el tiempo que quería utilizar el libro que yo escribí es un libro que está escrito en un tono coloquial ¿está bien? pero así y todo y es lo que se plantea la divulgación científica el libro es un libro riguroso o sea todo lo que se dice en el lenguaje coloquial tiene un soporte riguroso científico es un libro de historias el libro no toma partido o sea intenta contar justamente la película de Big Data contando todos sus éxitos y todas sus limitaciones el libro insisto me parece que lo más importante no es contar los éxitos y los fracasos sino todo aquello que está en el medio o sea todo aquello que tiene ventajas tiene desventajas pero justamente tenemos que lograr que esas desventajas se transformen en ventajas y ahí es donde está me parece la oportunidad de meterse en estos temas así que bueno simplemente me queda bueno agradecerles la atención este es el libro que yo escribí antes que se llama ¿Qué es y qué no es la estadística? que también es un libro de divulgación sobre la disciplina en la que me especializo así que bueno una vez más muy agradecidos por la invitación gracias muchas gracias Walter realmente creo que fue una conferencia magistral como la esperábamos y pues hemos tenido alrededor de un poco más de 100 participantes entre Zoom y Facebook pues ahora como les había mencionado por el chat pueden realizar tenemos algunas preguntas que se han escrito por Facebook entonces vamos a ver pues algún participante desea hablar consultar directamente a Walter pues que ya estamos está abierta la opción en esta sección de preguntas y respuestas para nuestro panelista muy bien bueno mientras alza la mano voy avanzando con las preguntas de Whatsapp perdón de de Facebook perfecto perfecto sí tenemos una pregunta que es Big Data y Machine Learning están cambiando la econometría debería estudiar primero la econometría es una mejor que la otra no son dos cosas completamente distintas es una muy buena pregunta voy a utilizar el lenguaje un poco más específico pero tiene que ver con la especificidad de la pregunta yo creo que habría que estudiar en forma adicional la econometría pero no me parece que el aprendizaje automático y Machine Learning reemplacen la econometría o sea el objetivo principal de la econometría es inferencial o sea es intentar responder preguntas que tienen que ver con qué cosa que tienen que ver o con la naturaleza explícita de los sistemas económicos o con preguntas del tipo de causa y efecto o sea cuál es el efecto de una cosa sobre la otra y esas son preguntas plenamente inferenciales para las cuales la estadística y la econometría han desarrollado un montón de energía y esas preguntas no se pueden responder desde la perspectiva de Machine Learning pero por otro lado las herramientas de Machine Learning son herramientas esencialmente clasificatorias descriptivas y predictivas entonces yo no creo que es un sustituto mi impresión es que que es un complemento que es importante pero a mí se me hace que sigue siendo tan válido como siempre estudiar estadística y econometría no es algo que haya pasado de moda ni por el contrario me parece que la formación que da la estadística y la econometría es una formación profunda tiene que ver con conceptos no tanto con técnicas y que la formación en Machine Learning es un complemento es un complemento muy importante pero es un complemento no me parece que es un sustituto perfecto muchísimas gracias Walter por la respuesta tenemos también una pregunta de Claudio Kramer por este medio y menciona ¿qué opina usted sobre la utilidad del Big Data para aplicar a la investigación de historia económica en el Ecuador? en el Ecuador no conozco estrictamente la información disponible pero si es una pregunta que me han hecho en relación a la historia económica hay muchos usos no tanto de Big Data sino de Machine Learning para estudiar para procesar información que estaba antes en otro tipo de medios por ejemplo yo tengo colegas historiadores económicos que lo que hacen es utilizar herramientas digitales para no sé estudiar registros de las cortes para no sé entender patrones de consumo y de precios en época de la colonia por ejemplo pero no dejan de ser más que nada trucos computacionales donde posiblemente haya algún uso es en utilizar herramientas de Big Data o Machine Learning para sacar información digamos de lo que se llama de fuentes secundarias por ejemplo información biológica por ejemplo a ver si cosas tales como las características del suelo de una región hicieron más proclive el desarrollo en un lugar que en otra o por ejemplo también estudiar registros análisis de lenguaje de textos de la época pero en definitiva no me parece que sea en sí un fenómeno de Big Data de Machine Learning sino que tiene que ver con ciertas ideas que se facilitan en su implementación por cuestiones meramente computacionales pero en definitiva es muy poco me parece que es relativamente poco lo que Big Data puede traer desde la perspectiva histórica porque justamente si hay una ventaja es meramente computacional Muchísimas gracias Walter también tenemos una pregunta de Ángel Escobar quien se consulta ¿existe una metodología para encontrar patrones de datos a partir de información no estructurada? Es una pregunta interesante en teoría en teoría no en teoría no en teoría no porque es una pregunta computacional un poco profunda pero en realidad la estructura antecede el orden es como que todo orden presupone una estructura ¿está bien? hay hay una frase de Jorge Luis Borges que dice que a la larga todo orden es parcial y transitorio porque ordenar implica conocer cómo funciona el universo quiero decir con eso uno ordena cosas a partir de que tiene cierta estructura ¿está bien? y ese orden en definitiva obedece a esa estructura que uno tiene ¿no? es muy abstracto esto ¿no? lo que quiero decir es que para que el algoritmo ordene yo le tengo que dar algún tipo de instrucción ¿está bien? ya sea de cómo ordenar o ya sea de qué es lo que yo opino que significa estar ordenado o desordenado ¿está bien? dicho eso lo que ha pasado en los últimos años con los algoritmos y con los datos es que con muy poca estructura se pueden hacer clasificaciones o ordenaciones increíbles pero la pregunta es muy buena porque de un punto de vista profundo la respuesta es no pero de un punto de vista práctico la respuesta es sí ¿está bien? eso es lo que quiero decir perfecto Walter tenemos también una pregunta de Emanuel Yacelga me parece ¿en Big Data hay experiencias de inferencia causal? sí eso también es una muy buena pregunta es un área de investigación muy activa muy activa pero es relativamente poco ¿no? porque las herramientas de inferencia causal tal como las conocemos presuponen una estructura muy propia del tipo de datos o experimentales o observacionales de los cuales hemos trabajado hasta ahora ¿no? entonces en definitiva las herramientas de Machine Learning o sea hacer inferencia con las herramientas de Machine Learning es más complejo ¿no? acá un pequeño paréntesis técnico ¿no? para que uno pueda hacer inferencia con una herramienta estadística necesita que o cierto modelo se quede quieto lo que pasa en el enfoque frecuentista o que uno conozca de alguna manera la distribución de aquello que se va a quedar quieto en el enfoque vallesiano entonces en definitiva por construcción en las estructuras de Machine Learning el modelo se mueve se va moviendo no se queda quieto entonces es bastante complicado decir ¿qué significa hacer inferencia con un modelo que se está moviendo? pero en definitiva es una pregunta muy buena y posiblemente mi impresión es que es el paso que se viene ¿no? es cómo dotar de características inferenciales a estos mecanismos que están diseñados para construir modelos más que para estimarlos pero en definitiva es una pregunta de investigación muy importante hay avances pero esos avances todavía no son definitivos insisto para poner un ejemplo ¿cómo hacer inferencia con un modelo de relación? es un tema que está hiper establecido en la literatura ahora ¿cómo hacer inferencia por ejemplo con un estimador de Machine Learning como Lazo por ejemplo? es bastante más difícil porque hay que definir ciertas cosas entonces llama la atención que aún con herramientas bastante estándar como CART o como Lazo en Machine Learning no haya un canon establecido bueno pero ¿qué significa hacer inferencia con estas cosas? es un tema de investigación bastante activo muchísimas gracias Walter también tenemos una pregunta que dice ¿qué paso se debe seguir para usar Big Data en la generación de estadísticas formales y la consecuencia y la consecuente toma de decisiones en un país? mira a nivel público hay dos cosas primero lo que decíamos en la charla que es intentar darle estructura a esos datos ¿está bien? segundo la segunda cuestión algorítmica tiene que ver con la estabilidad representatividad ¿no? o sea las estadísticas oficiales que se usan para medir desde el Producto Bruto Interno hasta las estadísticas de inflación las estadísticas monetarias satisfacen dos requisitos entre muchos uno de ellos que tienen que ser latientes estables tanto a lo largo del tiempo como geográficamente ¿no? a lo largo del tiempo tienen que ser estables para que se puedan hacer comparaciones útiles el Producto Bruto subió o bajó ¿está bien? y a lo largo del espacio para poder comparar regiones ¿no? el producto de la pobreza en este país es más alta que la pobreza en este otro país entonces en definitiva eso requiere cierta cierta estabilidad ¿está bien? o sea mucho de la inversión metodológica que hace una oficina de encuestas públicas es una oficina oficial ¿no? lo que requiere es una enorme inversión conceptual para que esas medidas se queden más o menos quietas ¿está bien? para que sean comparables tanto en el tiempo como en el espacio pero resulta que las estadísticas oficiales satisfacen otros requisitos que es un requisito de credibilidad ¿qué quiero decir con esto? en parte las cosas en las que yo me especializo tienen que ver con la medición de la pobreza no existe ninguna medición de la pobreza confiable porque no existe ninguna forma confiable de definir qué significa ser pobre entonces cualquier medida de pobreza está entre comillas mal entonces la pregunta que uno se hace bueno ¿pero por qué se utilizan? bueno porque son medidas que si bien están mal son útiles ¿está bien? entonces la medición de la pobreza cualquiera de las que se utilizan el foco de líneas etcétera etcétera es una especie de acuerdo conceptual conceptual de que esta medida de pobreza que tiene todas estas limitaciones tiene todas estas ventajas y en ese contexto esa medida de pobreza es simplemente útil ¿está bien? entonces la gente confía utiliza el producto bruto interno las estadísticas sociales la medición de la pobreza el coeficiente de Gini porque existe cierto consenso de que sirven para hacer comparaciones válidas etcétera etcétera entonces el gran desafío que enfrenta el uso de Big Data en la estadística pública en particular es primero que el gobierno mantenga políticas estables ¿qué quiero decir con esto? si hoy un algoritmo predice bien la pobreza y mañana otro algoritmo la predice mejor hemos ganado algo pero hemos perdido comparabilidad porque estamos comparando dos algoritmos completamente distintos ¿está bien? entonces el primer desafío que tiene el uso de estadísticas públicas de Big Data en estadísticas públicas es proveer ese servicio de estabilidad de acordar el algoritmo y dotarlo de cierta estabilidad y el segundo es uno de credibilidad o sea una ventaja que tienen las estadísticas oficiales que son simples de entender el producto bruto interno por más que es un tema muy delicado es una magnitud relativamente simple de expresar es una suma de valores y precios ¿está bien? misma cosa con el índice de pobreza el gran problema que tiene Machine Learning es que muchas veces en pos de la eficiencia termina priorizando cosas que son muy complicadas y la gente no las entiende y las cosas que no entiende la gente no se utilizan ¿está bien? insisto si la gente ya desconfía de las estadísticas oficiales imagínense lo que puede pasar si la gente desconfía de las estadísticas oficiales y de la manipulación de algoritmos oscuros ¿está bien? esto no significa que no haya utilizado Big Data sino que simplemente que hay que dotar a la complejidad de los algoritmos de alguna credibilidad entonces yo soy súper optimista con respecto al uso de Big Data en las estadísticas oficiales pero es importantísimo que darse cuenta que el desafío del uso de Big Data en las cuestiones sociales no está en lo algorítmico está en lo conceptual y lo institucional que es lo que a la larga sostiene un sistema de estadísticas oficiales Muchísimas gracias Walter tenemos otra pregunta que es anónima y dice pues que si usted podría realizar una recomendación de algún software libre para incursionar en Big Data Mira yo creo que es más una cuestión cultural pero me parece que todo el mundo que está en el ámbito de Machine Learning utiliza R o Python y yo aprendería cualquiera no tengo ninguna ventaja pero me parece no veo ninguna ventaja si es que las veo pero me parece que para iniciarse puede ser R puede ser Python cualquiera de las dos cosas la recomendación que yo doy es hay que utilizar las herramientas computacionales del entorno en el cual uno esté ¿qué quiero decir con esto? si en el entorno en el cual uno trabaje entorno entendido como colegas universidades compañeros todos trabajan en Python entonces la recomendación es Python si en ese contexto todos los colegas están trabajando con R la recomendación es R pero en definitiva me parece que son lenguajes muy establecidos una vez que pasa el tiempo uno se da cuenta que hay ciertas cosas que son más cómodas en R más cómodas en Python más cómodas en lo que sea pero me parece que a los efectos de iniciarse R o Python son herramientas muy poderosas Muchísimas gracias Walter también tenemos una consulta desde Facebook que mencionan si los resultados de Big Data de Machine Learning son en realidad menos exactos que las estimaciones econométricas No, no necesariamente no, no, no a ver exactos por lo menos un punto de vista frecuentista es un problema de sesivarianza entonces en definitiva exactos tiene que ver con la estructura que uno le puso ¿qué quiero decir con esto? si yo parto de un modelo que es muy preciso de una teoría muy convincente quizás con muy pocas observaciones yo puedo tener resultados muy precisos y yo parto de una estructura muy débil con miles de datos sigo teniendo resultados que son muy imprecisos muy inexactos entonces en definitiva hablar de exactitud de precisión en Big Data implica antes hablar de la estructura que uno utiliza para estudiar los datos o sea alarga las medidas de imprecisión y alarga las medidas de inexactitud tienen que ver con la estructura que uno presupone entonces no hay ninguna forma obvia de comparar los datos de Big Data con los datos que se utilizan en el enfoque inferencial estándar ¿no? digo justamente porque el enfoque inferencial de la estadística y la econometría los datos tienen una estructura modelística mientras que en Big Data no entonces no se puede comparar directamente o sea no es mejor tener una encuesta de 12.000 observaciones que una encuesta de 1.200 observaciones ¿está bien? o sea para que la comparación en estadística más información es mejor siempre y cuando se trate el mismo modelo ¿está bien? pero no es cierto que por tener más datos uno está necesariamente mejor Muchísimas gracias Walter también tenemos una pregunta de Claudio Kramer que dice ¿puede ser aplicada la Big Data a la perspectiva estratégica de la industria en un país en este caso y consulta sobre Ecuador? Sí lamentablemente no tengo información y lamento empezar mi respuesta diciendo no conozco lo suficiente de la industria del Ecuador como pueda la respuesta pero no se me ocurre que haya un sector que no se pueda beneficiar de Big Data desde los más grandes hasta los más pequeños no creo o sea y en ese contexto opino que me parece cualquier sector productivo de la ciencia el conocimiento de la educación puede beneficiarse enfáticamente de utilizar herramientas de Machine Learning y datos masivos Perfecto Walter yo creo que pues hemos respondido las preguntas de los invitados de los participantes pues estamos justamente a tiempo como lo teníamos previsto muchísimas gracias por su valioso tiempo en serio realmente es satisfactorio escucharlo lo diamos en algunos libros como mencionaba Nicolás dentro de nuestras materias y pues para revisar algunos conceptos también tanto de estadística como de ecotometría y pues para nosotros es un placer como estudiantes desde la asociación de escuela de economía poder contar con su presencia y pues también sabemos que ha sido un poco difícil estar por usted entonces queremos hacerle una mención especial desde la asociación de escuela de economía y desde la facultad con esto le doy paso a Nicolás para que dé sus palabras y concluido también el evento Gracias Axel y bueno yo simplemente quiero sumarme a las palabras de Axel en realidad en medio de todo el contexto Walter nos nos ha colaborado con esta con esta conferencia que creo que ha sido excelente muy enriquecedora todos lo hemos entendido incluso entiendo que para un público general aquellos no economistas puede fácil fue muy fácil seguirlo y ese es el éxito de una conferencia ¿no? el dominio de la materia yo siempre digo está cuando tú lo sabes transmitir en conceptos sencillos igual que nos ha dado un buen ejemplo de cómo alguien que sabe la materia lo puede transmitir así que Walter en nombre de la facultad de economía de la PUSE te damos un agradecimiento especial y esperamos que no sea la última oportunidad a futuro esperamos contar con otra charla más seguramente o espero que no sea en el lanzamiento de tu próximo libro no tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento del libro que es y que no es la estadística pero espero en el futuro tener futura colaboración contigo y nuevamente gracias Walter ciertamente bueno muchísimas gracias realmente por la invitación por las preguntas es muy enriquecedor me hubiese gustado visitarlos personalmente pero bueno en estas circunstancias todo es muy complejo ¿no? a fin de año estoy sacando un libro nuevo así que bueno me encantaría tener el espacio para contárselos cuando ustedes gusten voy a quedar a disposición así que muchísimas gracias a todos compromiso de hecho muchas gracias Walter una última consulta antes de terminar el panel preguntan ¿dónde se puede adquirir su libro aquí en Ecuador? o pues vía online mira lo mejor posiblemente haya algunos exalunos míos en Ecuador que lo hayan comprado pero si no en Amazon está si lo buscan es más si buscan el nombre del libro con mi nombre en Amazon está disponible en formato electrónico está editado por Cielo 21 Editores que es una edición es una editorial mexicana así que en definitiva cada tanto me comentan por ejemplo yo sé que en Perú en Colombia está pero estoy posiblemente en alguna librería de Ecuador también esté si me entero se los voy a hacer saber pero si no en Amazon en formato electrónico está también disponible perfecto Walter muchísimas gracias entonces por su tiempo realmente ha sido muy enriquecedor y pues con esto ya daríamos por cerrada el panel y pues muy agradecido y esperemos contar con ustedes en una futura ocasión ciertamente cuenten conmigo para lo que necesiten me gustaría verlos de vuelta muchas gracias que tengan buenas noches muchas gracias chau chau adiós un saludo chau un saludo